Liderada por Vicente Carrillo, la Organización de Juárez vio disminuido su poder ante los embates de la Organización del Pacífico, encabezada en aquel momento por Joaquín Guzmán, quien llegó a Chihuahua apoyado por 500 hombres y por grupos locales que estaban a su servicio. Las confrontaciones se remontan al año 2004, cuando incluso las dos familias tuvieron bajas en cada lado, debido a situaciones ordenadas por ellos mismos que finalmente tensaron aún más las relaciones. Pero como se mencionó en la parte anterior, la ruptura definitiva llegó en abril del año 2008, cuando la Organización de Juárez salió con los hermanos Beltrán, también antiguos socios del Pacífico. Este escenario puso fin al acuerdo entre Vicente y Joaquín, que le permitía a este último el paso de mercancía por la plaza y significó una dura confrontación entre organizaciones en el estado. El predominio de la región estaba en manos del viceroy, sobre todo en municipios clave como Villa Ahumada, Casas Grandes, Chihuahua y Ciudad Juárez. Todo esto a través de su hombre principal, el JL, líder del grupo de la línea, a quien las autoridades también identificaban, como el dos letras, Luis Ledesma, Juan Pablo Ledesma o Eduardo Ledesma. El JL llegó a Ciudad Juárez en el año 2004. Primero logró el control de la municipal y luego creó a la línea, una agrupación que implementó el cobro de piso, así como los impuestos que se pagaban por el traslado de mercancía a lo largo del estado. Para ello se apoyó en elementos de las autoridades, como el Chester, el Blablazo y el Gato. La estructura del JL logró cooptar a altos mandos de las corporaciones de seguridad pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado. Una lista de la nómina en dólares señalaba que funcionarios de alto nivel recibían 20 mil dólares, los comandantes 5 mil y los agentes 2 mil dólares. Incluso el exdirector de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Saulo Reyes, quien trabajó para tres alcaldes panistas, fue detenido en enero del año 2008, luego de introducir mercancía al paso Texas y de tratar de comprar con 20 mil dólares a un agente federal. Ledesma coordinaba el movimiento de mercancía por el territorio de Chihuahua hacia el país vecino. Los cargamentos eran trasladados por 300 brechas de terracería para evitar los retenes de las autoridades de los municipios de Cuauhtémoc, Ahumada, Urique, Casas Grandes, Guadalupe y Chihuahua. La alianza entre los Carrillo y los Beltrán motivó a la organización del Pacífico a meterse en las células de la agrupación de Juárez. Guzmán movía mercancía desde municipios duranguenses como El Salto, Sandimas, Topia, Canelas y Tamazula, y también desde Badiraguato hasta Hidalgo del Parral y Chihuahua. Desde estos lugares la embarcaba en la capital del estado a través del corredor de Guadalupe y Calvo, Vallesa y San Francisco del Oro. En abril del año 2008, Joaquín reforzó su presencia en la plaza con un grupo de elementos provenientes de Tamazula. El establecimiento de la base de la Organización del Pacífico en Parral se vio reflejada con varios ajustes de cuentas. Dos semanas después de que los sinaloenses se apoderaron de esta ciudad, el martes 13 de mayo, la Sedena dio el primer embate en contra de la agrupación de Juárez. Tras una confrontación, las autoridades detuvieron a Pedro Sánchez Arras, mejor conocido como El Tigre, quien era originario de Villahumada, considerado el número 3 de la agrupación de Juárez y mano derecha del JL. Hasta antes de la caída de Sánchez Arras, el JL se refugiaba en Villahumada y tras la detención de su elemento, se movió a Chihuahua y a otros municipios del norte del estado, como Casas Grandes, de donde se movió hacia Namiquipa o Buenaventura. Este corredor era estratégico para el paso de mercancía hacia Ascensión y Ciudad Juárez, en la ruta hacia el país vecino. Con la plaza sin dueño, la gente de Guzmán incursionó en Villahumada. En este lugar, el 18 de mayo de este mismo año, se apoderaron de la población durante 4 horas. Desde entonces, la organización del Pacífico llegó para quedarse. Esa zona del estado era tranquila. Históricamente siempre había estado una organización del negocio, no había confrontaciones y se vivía tranquilamente. Sin embargo, tras la llegada de Joaquín se desarticularon a las autoridades que tenían alguna relación con la línea y la gente que trabajaba para el JL, se les alineó. En Ciudad Juárez, el control de Vicente Carrillo poco a poco empezó a disminuir. Por un lado, desde mayo del año 2008, comenzó el arribo de los integrantes del Pacífico, quienes se dedicaron a labores de inteligencia. Según información, al parecer estaba conformado por 500 hombres, con características similares al grupo aeromóvil de fuerzas especiales. En el aeropuerto de esta ciudad, continuamente aterrizaban naves particulares. Los pasajeros eran hombres con apariencia militar. El último vuelo que se reportó fue en noviembre del año 2008. Las autoridades acudieron a verificar la situación, pero no encontraron reportes de la llegada de elementos de la Sedena o de la Federal Preventiva. Mientras que la línea echaba mano de grupos locales como los aztecas, la organización del Pacífico se movía con más orden. Traía elementos profesionales y gente que estaba bien capacitada. Con el paso de las semanas, la gente de Joaquín empezó a reclutar a los mexicles, artistas y a la gente nueva. Todos para hacerle frente a los aztecas y a la línea, para hacerse del control de la plaza. En septiembre del año 2008, el alcalde, José Reyes Ferriz, sustituyó por enlistados a medio millar de policías, supuestamente por tener nexos con la organización de Juárez. La desarticulación de las corporaciones disminuyó aún más el poder de la línea y como respuesta, el JL dio de baja a varios mandos de las autoridades quienes habían dado la orden de cambiar al personal. Se dice que la línea pudo establecerse sin contratiempos en Chihuahua gracias al consentimiento del gobernador Reyes Baezem y de la procuradora González Rodríguez. Sin embargo, con el tiempo, la gente del JL acusó al gobernador y a la procuradora de tolerar la intromisión de la Organización del Pacífico en el estado. Después de un año de haberse iniciado el operativo Conjunto Chihuahua, el informe señalaba que se desconocía el lugar desde donde manejaba la organización Vicente Carrillo, pero sí se mencionaba que al JL se le pudió ubicar en Villa Ahumada, Casas Grandes, Juárez o Urique. Este último era paso obligado hacia el Valle de Juárez en donde se utilizaba indocumentados para el cruce de mercancía. El 4 de marzo del año 2009, la línea intentó demostrar que la agrupación de Juárez aún contaba con el control de la plaza. Un grupo de los aztecas, que estaban recluidos en el cerezo estatal, borraron a 17 elementos de los mexicles, así como a 4 elementos de los artistas, quienes estaban a las órdenes de la Organización del Pacífico. Antes de que se diera la ruptura entre Juárez y los sinaloenses, el 2 Letras, la mano derecha de Vicente Carrillo, encendió la mecha al confrontarse con uno de los jefes de su misma organización, quien buscaba quitarle su lugar, mientras el JL se recuperaba de un incidente de tránsito en el año 2006. El 2 Letras mandó borrar a Julio Porras, un ex elemento de la Judicial Federal, pero este logró evitar la baja. Mientras el JL estaba incapacitado, dentro de la estructura de Juárez surgió una confrontación interna, con el fin de ocupar su lugar. Julio Porras ayudó a uno de los grupos que buscaban el liderato, pensaban que el JL dejaría vacante el mando, sin embargo, eso no sucedió y causó la molestia del Edesma. Con el tiempo, el 2 Letras se recuperó y ordenó la baja inmediata de Porras, quien logró evadir la embestida y recibió apoyo oficial. Con el tiempo, intentó formar una nueva organización, pero declinó y optó por aliarse con la Organización del Pacífico. El Vicentillo, hijo del Señor de los Cielos, mencionó que el JL le dijo que lo iba a dar de baja porque no quiso tomar el mando de Juárez tras la partida de su padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.